Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET versión C Sharp que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a continuar con el ejemplo 4, el ejemplo que estábamos desarrollando en el video número 9 y donde estábamos viendo el estado de la página utilizando el ViewState y veamos allí como en la página default ASPX en la parte de diseño veamos simplemente como con unos controles de texto, un botoncito y un mensaje podíamos manipular con el ViewState desde el PageLoad y luego pasando esa cadena Key que le llamamos así, podíamos ver el mensaje sin necesidad de imprimir el mensaje en lo que incluyéramos acá en los textes sino directamente en el botoncito al dispararse acá el evento, clic llamaba a LBLMensaje.Text llamaba a ViewState y pasaba lo que estaba dentro de cadena Key y lo llevaba a Stream un ejemplo parecido hicimos con Visual Basic.NET bien, vamos a pasar ahora a ver aquí al archivo que ya hemos tocado en videos pasados el global.asax global.asax vamos a ver aquí la parte de C-Sharp y vámonos a Session Start, aquí en la parte donde va el código voy a colocar entonces Session.add valor vamos a colocarlo así, valor y Session punto Session ID muy bien ahora vamos a recuperar este valor valor lo que hemos colocado acá y nos va a mostrar el ID de la sesión este es el identificador, cierto la palabra valor mientras que este que vemos acá, este segundo parámetro que vemos acá es el que me va a decir cuál es el número de la sesión entonces, bueno vamos a que cuando demos clic que nos muestre el número S de la sesión en el LBL mensaje entonces hacemos acá colocamos Session dentro de corchetes punto punto toString que vamos a colocar acá dentro de comillitas sencillas comillitas doble, quise decir bueno, lo que estamos almacenando acá que sería valor si me lo copio me lo traigo me lo traigo para acá y aquí tengo a valor entonces guardo de que estamos haciendo acá estamos manipulando el Session Start de global.asax si para que nos pueda dar el Session ID y que lo podamos llamar desde el código fuente de la página web del web form ejecutamos vamos a ver si cuando le demos clic nos sale un valor aleatorio que es el valor de la sesión perfecto vamos a hacerle clic y aquí tenemos el valor de la sesión como te puedes dar cuenta de esa manera recuperamos dicho valor si vemos el código fuente te vas a dar cuenta que acá tenemos en el fuente lo que tenemos marcado es lo que nos muestra pero si vemos todo el código fuente aquí tenemos entonces el ViewState recuérdate lo que habíamos dicho del Value ok que ese Value cambia pero date cuenta acá de algo que vimos cuando marcamos este valor y vemos el código fuente seleccionado nos damos cuenta que es un spam una simple etiqueta spam que muestra un valor que devuelve el servidor ve que me dice fuente DOM de la selección bien bien regresamos acá al Visual Studio un momentico para que veas algo más que vamos a hacer aquí ahora va a ser en la parte de diseño me voy a pegar me voy a pegar un hipervínculo un control hipervínculo vamos a ir vamos a ir hiperlink aquí está format position absolute y arrastramos a hipervínculo hacia acá abajo abajo entonces vamos a colocar acá un poquito más amplio colocarlo en 20 y colocamos acá en texto ir a la página 2 ir a la página 2 eso es lo que va a decir el texto pero en el navigate url en el navigate url ve el cambio que vamos a hacer valor un pegadito aquí valor igual milena vamos a colocar el nombre de mi mamá ok vamos a colocarle aquí arriba al control su id aquí que sería hp hiperlink página 2 muy bien entonces que tenemos que crearnos una página 2 para ello vamos aquí añadimos un nuevo ítem vamos a añadir un web form que lo vamos a llamar página 2 página 2 lo añadimos y aquí tenemos nuestro página 2 vamos aquí un momentico a la parte del diseño y vamos a insertar una etiqueta un label en el label que insertamos aquí lo tenemos vamos a colocarlo más o menos por acá por el centro acá y colocamos a este label vamos a colocarlo en blanco el texto y lo vamos a llamar lbl resultado lbl resultado lbl resultado perfecto guardamos acá página 2 pero como puedo yo recuperar a lo que estoy pasando de acá del hyperlink específicamente del navigate url bueno me voy aquí a página 2 pero al código fuente ya necesito acá que tenía que haberle dado doble clic acá exactamente para el page load y coloco lbl resultado punto text va a ser igual a request que fue una de las opciones que te dije en videos pasados para recuperar el valor en este caso la variable como tal del hipervínculo se llama valor entonces coloco acá dentro de corcheticos lo llevo a toString toString y coloco dentro de corcheticos valor muy bien entonces que va a pasar acá que por medio del hipervínculo que hemos colocado acá desde la página default desde la página 2 estamos pasando un valor por url y aquí lo vamos a recuperar con request y lo vamos a llevar a toString lógicamente eso se va a reflejar en lbl resultado entonces guardamos todo vamos a darle ejecutar ah bueno él me va a ejecutar aquí a página 2 no me va a salir nada me va a dar un error cierto entonces bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a cancelar porque tenía que colocar como página principal tengo que colocar a default automáticamente ella se coloca como página principal entonces vamos a parar acá vámonos acá a default a spx y la colocamos como la página principal con esto lo resolvemos ahora si ve entonces le decimos aquí ir a la página 2 ve abajo que te dice mire ven abajo en la barra de estado te dice localhost 2.3831 slash página 2.spx valor igual milena le doy click y me manda para milena entonces ya te das cuenta como estamos viendo las propiedades viendo como se utilizan los requests para recuperar información viendo como se pasan parámetros entonces estas cuestiones son básicas son importantes para desarrollar aplicaciones más complejas con ASP.NET nos veremos entonces en el vídeo número 11 para continuar con nuestro curso de desarrollo de aplicaciones con ASP.NET utilizando Visual Search Art un abrazo y hasta entonces